A comenzar revisando de inmediato informaciones policiales, tomamos contacto con Jan Muñoz que nos va a contar de una nueva balacera en la comuna de Pedro Aguirre Cerda que termina con una persona fallecida. ¿Cómo estás? Hola Jan. Muy buen día. ¿Qué tal Caripato? Buenos días. Exactamente, estamos hablando del segundo homicidio que se registra en menos de 24 horas en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Estamos hablando ahora de un caso que trasciende particularmente y que culmina con la vida de un hombre de 28 años. Esto en plena vía pública, a plena luz del sol, lo que llama principalmente la atención en este caso es que este hombre aparentemente según testigos intentó frustrar esta balacera, intentó apasegar las aguas y es en medio de esto que recibe este disparo. Esto ocurre en Alcalde Flores, en fin digo, con Ursúa cuando directamente esta persona estaba acompañando a quien habría sido el punto directo de quien finalmente intentaba asesinarlo porque estos sujetos, los victimarios llegaron en un vehículo particular desde donde finalmente descienden y disparan contra esta persona. Es en medio de esta dinámica cuando la víctima se acerca a estos sujetos para intentar apaciguar esta situación de que finalmente no se genera una situación mayor. Es eso lo que finalmente ocurre en ese caso y tras esto es que directamente se genera esta balacera y culmina con el fallecimiento de esta persona que fue trasladada hasta el hospital Barros Loco. Sigue el trabajo particularmente de la policía de investigaciones a través de la brigada de homicidios y también con el equipo contra el crimen organizado y homicidios ECOH que finalmente están realizando todos los derechos, todos los hechos principalmente de investigativos para poder esclarecer este caso. Ya les decía, ese segundo homicidio, recordando particularmente que en el sector de la población Nueva Uno, muy cercano a Valledor, durante las últimas horas también se registró un homicidio de una mujer, la cual finalmente también se hace en un contexto en donde unos sujetos llegan en unos vehículos y disparan contra esta persona, posteriormente llenan a otros dos hombres y tras esto es que Carabineros concurre a ese lugar y se genera una balacera incluso con los propios funcionarios policiales. Así que eso es finalmente lo que se enmarca este hecho, un nuevo hecho de violencia en la comuna de Pedro y Reserva que por cierto también concerna a toda la comunidad de esa comuna. Les hablamos ahora de un caso que ocurre en la comuna de Puente Alto y que más allá de los llamativos es inaudito porque estamos hablando de una banda de menores de edad, inclusive nos indicaba a los propios vecinos de niños quienes protagonizaron esta encerrona muy violenta que con pistola en mano hacen descender a este conductor que no le deja ni siquiera una fracción de segundo para poder hacer algún tipo de maniobra para poder finalmente esquivarlos a ellos. Esto trasciende a eso de las seis de la tarde y eso también llama por cierto también la atención de los propios vecinos quienes indican de que esto ocurre en calle Castaños y que indicaron de que pese a la hora, pese a que finalmente habían también vecinos en el mismo sector, a estos delincuentes no le importó nada, pero aún más lo que finalmente hace que los propios vecinos también generan esta alarma porque están hablando de menores que incluso podrían tener 10 a 11 años. Son muy pequeños quienes finalmente protagonizan este delito, están ya trabajando carabineros porque inclusive bajan a este hombre con pistola en mano, por cierto, lo intimidan, incluso lo golpean. Y tras eso es que ellos mismos se van conduciendo estos vehículos y en ambos automóviles, tanto en el cual llegan a cometer este ilícito y que finalmente le generan la encerrona, como también el vehículo de esta víctima huyen de ese lugar y ahora el trabajo de carabineros es poder ubicar este automóvil considerándose que todo este delito se protagoniza de parte de estos menores de edad. Un hecho que, por cierto, se va también generando un contexto en donde en los últimos meses, inclusive en los últimos años, se ha visto bastante acrecentado particularmente el hecho de la utilización de menores de edad, particularmente en este tipo de delito, que posteriormente estos vehículos son comercializados en el mercado negro. Hablamos ahora de una persecución que trasciende a la comuna de Estación Central y que también se genera en marco ahora de, eso sí, de investigaciones por microtráfico de cero. Es la policía de investigaciones quien está investigando esta situación y en medio de esto la comuna de Estación Central, por calle Avenida 5 de Abril, se percatan de que al menos dos blancos investigativos están transitando por ese lugar en un vehículo. Se acercan inmediatamente para generar esta fiscalización y es en medio de esto que uno de los ocupantes desciende de este automóvil y huye rápidamente del lugar. Tras eso es que la policía de investigaciones logra detener a uno de estos sujetos, es decir, este que huye a pie, pero esta situación no queda tan solo ahí porque el conductor de este automóvil intenta atropellar a estos funcionarios policiales para poder arrancar del lugar. Es en esto que claramente estos policías, al ver su integridad, por cierto amenazada de parte de este delincuente, es que disparan contra este delincuente que posteriormente fue detenido por parte de la policía de investigaciones. Blancos investigativos que ahora pasan al control de detención durante esta jornada. Bien, Jan, vamos a quedar pendientes entonces al desarrollo de estas informaciones, vamos a regresar contigo más adelante. Vamos a revisar ahora informaciones policiales, vamos a ver qué es lo que ocurrió en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en menos de 24 horas otro hecho de violencia, otra balacera que termina con una persona fallecida. Tú nos entregas más antecedentes, Jan, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, exactamente sigue la diligencia porque estamos hablando de un segundo caso de homicidio de violencia que se registra en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Lo que ahora respecta a esto calle Urzúa, cerca de las 18 horas se registra este hecho, cuando una persona que iba a pie por ese sector en conjunto a un acompañante fue abordado de parte de al menos dos sujetos que se trasladan en un vehículo. Estos descienden rápidamente del lugar y disparan contra esta persona. Pero previamente, unos segundos antes que ocurrieran estos disparos, es que el acompañante de finalmente de quién iban a atacar estos sujetos intenta finalmente hacer apaciguar las aguas de que finalmente no se genera esta balacera, pero lamentablemente es quien resulta con la peor parte porque estos delincuentes disparan contra esta persona e inmediatamente arrancan del lugar. Pese a los esfuerzos médicos, porque este hombre de 28 años fue trasladado hasta el hospital Barro Luco, de todas maneras fallece en ese centro hospitalario. Ahora, ¿qué hay que establecer? Porque los vecinos indican de que intenta frenar esta balacera, pero además de que habría una equivocación detrás de estos supuestos sicarios que finalmente hacen este homicidio contra esta persona. Eso es sobre lo que está barajando ahora la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, en conjunto también al equipo multidisciplinario contra el crimen organizado y homicidios ECOH de la Fiscalía. Esto en un contexto que se da de dos homicidios en menos de 24 horas, recordando el caso anterior que ocurrió de esta mujer, que finalmente también se registra en medio de una balacera, y que posteriormente Carabineros llega al lugar y también fueron recibidos con disparos. Hechos que, por cierto, han generado bastante consternación de la propia comunidad, considerándose de que al menos los que se habla de manera extraoficial de los propios vecinos hablan de algún tipo de ajuste de cuentas entre bandas rivales y que se están haciendo estas disputas territoriales, que lamentablemente en algunos casos culmina siendo que estos disparos le lleguen a terceros que no tienen nada que ver y, por cierto, también rompen la calma de los vecinos ahí en esa comuna. Los quiero invitar a escuchar declaraciones del fiscal a cargo de esta investigación, por cierto, en todas las dirigencias que se están efectuando para poder dar con estos victimarios. En principio, solo uno de los dos transeúntes recibe los disparos y es el que termina falleciendo en el hospital Barro Bluco horas después. ¿Esto podría ser? No, por ahora la teoría es que efectivamente ellos se encontraban caminando por la vía cuando este vehículo contra el tránsito, donde uno de los sujetos que se encontraba como ocupantes, extrae un arma y efectúa diversos disparos contra la vía. ¿Fiscal, este homicidio tiene relación con el anterior que ocurrió en horas de la madrugada? No, ninguna relación que pudiéramos determinar por ahora. No tienen relación, pero de todas maneras para los vecinos claramente se da en un contexto bastante terrible porque estamos hablando de balaceras que se dan en dos puntos que si bien no son tan cercanos, pero de todas maneras afectan a la misma comuna, a los propios vecinos y que además nos indican de que esto también se genera, como les decía minutos antes, en un contexto de disputas territoriales probablemente entre bandas rivales de narcotráfico y que va trascendiendo mucho más allá porque afecta a la normalidad, no es que tan solo estos sujetos se agreden entre ellos mismos sino más bien que se genera esta situación y que lamentablemente en este caso aparentemente disparan contra una persona que intentó apaciguar esta situación y evitar que se genera esta balacera y lamentablemente recibe este disparo. Bien, Jan, muchas gracias por el detalle de esta información. Esto va a tener sin duda hoy repercusiones también en el mundo político y qué medidas además se van a adoptar particularmente en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Hay críticas también ya del alcalde. Muchas gracias que tengas buen día. Hace rato que había críticas del alcalde.